Hola que tal a todos, yo soy César Alan Clásico y hoy estamos aquí nuevamente en Minecraft y al día a día hoy les traigo un pequeño tutorialito de Redstone es básico, es muy sencillito y viene siendo lo que dice en el título sensor de movimiento en Minecraft, entonces pues lo cual a mi yo cuando lo vi, no es mío el video, yo lo vi de otro tipo, yo cuando lo vi yo dije, what the fail, es un sensor de movimiento, o sea, no creí que Minecraft en Minecraft fuera posible hacer eso, y este realmente lo es, como les he dicho, la industria de Minecraft es impresionante me asombró muchísimo como la como fue que lo descubrí, que lo descubrieron pues y bueno, voy a tratar de comentarles más o menos lo que yo aprendí de este y comentarles un par de cositas más, y son dos tipos, es este de aquí y es aquel de allá y genial, hay una araña ahí dentro me viene a pelear, bueno aquí ya está, muy bien pues perfecto, si se preguntan cómo conseguir la experiencia es que en este mapa es un mapa plano creado con un programa y al final, al final, al final si estás muy lejos es un mapa normal y maté la energía y ya está vale, pues vamos a empezar aquí, oh, aquí estoy acá wow, aquí aquí uh aquí eh, aquí estoy eh aquí uh, aquí está aquí estoy vale, aquí hay un problema de Redstone supongo aquí estoy uh, aquí estoy esto puede venir muy bien para mapas de aventura, la verdad aquí 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 uh aquí bueno, este ya vimos que tiene un problemita pero todos los demás funcionan funcionan exactamente como como uno lo desea y pues ustedes no sé si sabrán que realmente este los Creepers los Zombies los Esqueletos pueden ver a través de estas de las Slabs y aparte de eso pueden ver a través de los líquidos o sea, como viene siendo el agua y la lava entonces pues aquí atrás no hay nada más que nada no, mierda me cargó el este si ay, si no, no veo nada bueno, en fin si, un Creeper me ha cargado el descubrir el invento este vale lo arreglo y regresamos vale te vas a arreglar el incidente pasado del Creeper pasado este esto es muy sencillo simplemente se pone de este modo cual es una barrera de tres bloques de alto en el segundo bloque pone escartelias y como ustedes sabrán sabrán cualquier líquido vamos a poner agua que es la más fácil de quitar este no puede pasar por los carteles ni por las medias Slabs por los Slabs y eso queda así lo mismo ocurre con la lava entonces si se viene a todo nos va quedando así como esto y aquí abajo este Creeper se viene ahí adentro ¿no? yo puse la lava y de hecho yo recomiendo que se ponga la lava y de hecho en el video que lo vi pusieron lava ¿por qué? porque la lava pues así como que se ve da iluminación aparte por el pasillo se ve hasta decorativa inclusive entonces y el Creeper no se puede escapar entonces si se quiere escapar morirá miren hay muchos nuestros de día este es uno a ver aquí nuestro amiguita dice que quiere escapar hay que darle por favor eso es muy sencillo yo le este el Creeper se pide de preferencia que se utilice ¿por qué? porque este Creeper vamos a montarlo ya se recomienda el Creeper porque el Creeper tiene este a hacer que no hace ruido pues o sea cuando te vas siguiendo es lo más iluminoso ¿no? menos el zombie hace ese es que los ruidos y la araña se ¿no? bueno más o menos este sería medio feo y así es esto pero vamos a ver aquí cómo está de hecho aquí ustedes pueden ver que aquí hay placas de presión ahí está ahí está esta placa de presión y la placa de presión lleva a Redstone por aquí y activa una antorcha y esa antorcha activa otra antorcha se invierte y sube la energía y la prende es verdaderamente sencillo vamos a ver cuando ustedes se paren aquí ocurre eso cuando se quitan se paga ¿lo ven? así de ese modo es lo único que tiene realmente no tiene nada 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 de ciencia y vamos a ver el segundo y bueno aquí estamos con el siguiente tipo de 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 movimiento vale 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 ya está listo nos ponemos aquí y oh se prende y aparte de arriba también nos ponemos aquí se prende ahí se prende nos ponemos por acá se prende también y lo mismo ocurre con cada una de ellas y este es descubriendo otra cosa que pues la ingeniería de Minecraft o los genios de Minecraft descubrieron que es lo que viene siendo que las arañas nos pueden ver a través de bloques y eso que después que yo me quedé así de que oh mi dios de hecho vamos a ver vamos acá por acá uff mátate y pierdo la experiencia de Dendel Dragon vamos por aquí y aquí está este modo ¿lo ven? ahí ya está la araña vamos a a matarla un poquito ya está lo que hace la araña es que nos puede ver a través de los bloques por encima y este mismo va caminando por aquí y dice oh aquí está y camina camina y se pone aquí cuando nosotros nos paramos aquí la araña está aquí abajo pisando las placas de presión y cuando nosotros nos movemos para acá también está acá de este lado ¿ok? esto lo probé con Creepers aquí está su dinamita su pólvora y no funciona con Creepers solamente funciona con arañas no funciona con ningún otro solamente con arañas y eso es algo que también es muy bueno y aquí está la Redstone es exactamente igual aquí simplemente puse placas de presión abajo con Redstone o sea que cuando las pisen esta Redstone se activa bien me quito se apaga me quita se pone y la Redstone viene aquí cambia la energía sube 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 la energía y sube hasta donde nosotros ah es por acá bien y sube hasta acá de hecho aquí está ¿lo ven? y ya por ejemplo yo para que encendieran las testas pues puse que la Redstone estuviera subiendo ya cuando llega acá arriba claro lo quité pero no se puede así digo yo si se puede cuando llega y el araña pisa pues sube la energía y llega hasta acá y las lámparas se encienden eso fue otra cosa que hice y es nada más eso realmente ustedes lo pueden utilizar bastante bien y ahora les voy a decir cuáles son los defectos que tiene esto bueno como ustedes ya sabrán los monstruos o los mobs los creepers los esqueletos y las arañas cuando es de día tienden a desaparecer de repente ellos pueden estar parados de un lado nos vamos lejos y de repente desaparecen ese es un problema que tienen estos detectores de movimiento que tú puedes aquí dejar un creeper tranquilamente y tú te vas en un mapa de aventura pero no así no puede funcionar ¿por qué? porque los creepers tienden a desaparecer entonces como desaparecen no solamente los creepers todos los mobs cuando son de día tienen a desaparecer y más pues bueno si están aquí encerrados y más si hay luz entonces ese es un defecto que tienen estos y el modo en el que se puede solucionar esto por así decirlo es poniendo un dispenser entonces así por ejemplo un dispenser le ponemos huevos de lo que ustedes quieran aquí en este caso sería un creeper por la que no haga ruido así y ya cuando ya cuando por ejemplo ustedes le dicen bueno supongamos que acá es la entrada y ustedes antes de pasar aquí ponen unas unas palancas que sea un pasillito y que esas palancas cuando se active venga active el dispenser lance un creeper y automáticamente cuando ya está entre como el creeper acaba de nacer pues va a estar atento y va a ver que acaba de nacer la persona de ese modo se puede solucionar esto poniendo una palanca anticipada para abrir una puerta con pistones abrir lo que sea y de ese modo desviar un poquito redstone para que llegue aquí y listo y de buen modo aquí arriba este con un dispenser soltando una arañita con eso suficiente claro y tapando esto tapen esto de aquí por favor porque las arañas tienen a trepar entonces tapen esto porque de hecho hace rato no funcionaba porque una araña estaba aquí arriba bien divertida jugando entonces pues bueno este esos son los dos detectores que hay aquí en minecraft hay otro que es con redstone la verdad yo no lo quise hacer porque no entendí muy bien su funcionamiento creo que es un bug con las slabs de todos modos aquí les dejo yo en la descripción del video o aquí en una parte del del video les dejo una descripción les dejo una notacioncita chiquita en el cual en el cual sea el video del que yo lo vi que es de minecraft zaragoza mi respeto es un saludo a tonacho que nunca va a ver esto pero bueno este es un buenazo la verdad y bueno eso ha sido todo por el video de hoy yo soy Cesar Alan Clásico y muchas gracias y hasta el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!